El tipo dice, la tengo muerte, le saqué como tres, mentira, no, los tres fueron mentiras. ¿La chepa cuánto? De Warrington. Warrington. Ah, tenía que ser norteamericana, inglesa. Que tenga el amor, por favor. Yo siempre le he dicho Matilde a Matilde. Ese otro tenga, ponle nombre. Sí, Matilde, chepa Warrington. El chocho, yo le digo. El chocho, el chochino. Es más común. La cerradura. La cerradura. ¿Un nombre de mujer? La cerradura. El carregaucho. El carregaucho. El Fidel también le llaman a alguno. El Fidel. Claro, claro. Ah, y la otra vez escuché uno, ¿cómo era el bistec? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? El Fidel viene, estábamos poniéndole nombre al Guañaño, a otro profesor Campuzano. Hoy día estamos poniendo a la chepa Warrington. A chepa Warrington. Bueno, según el corte puede venir un nombre. Exactamente, según el estilo. Claro, el Hitler. El Hitler. Ah, claro. El último de los moicanos. Exacto. El Chaplin. El Chaplin. Chaplin, claro. Sí, el Telizabalas. La Pelá. El Guachiturro. Este cabrón se usa los guachiturros. Sí, pues. Ahí es la guachiturra. La guachiturra. Sí, Cache. La chepa con quimio. Claro. La que te da ese entreno. El George Bush, si ya tiene mucho pelo. Sí, por el motumbo que el... Con la... La jungla. Ese otro. Los hombres, ¿por qué no entiendes que los hombres también se tienen que cuidar? Importantísimo. Te digo que hay algunos que estás ahí, como, ¿dónde estás? Es terrible, sobre todo los actores. Sí. Los actores son de poco recortados. Gracias. Gracias. Gracias.